Hola, desde San Carlos de Bariloche. Este es un videíto del Centro Cívico. Bueno, empezamos así y vemos el lago Nahuel Guapi, le dicen ellos, Guapi. Entonces ahí enfrente tenemos esas arcadas que nos llevan a la famosa calle Mitre, donde están todas las chocolaterías. Y acá, ese monumento ecuestre, pertenece a un presidente que fue dos veces presidente, político general, Julio Roca. Bueno, acá tenemos este reloj que es la oficina de correos. Y es conocida porque a las 12 de la noche de Navidad dan las 12 campanadas y la gente se reúne ahí para comerse las 12 uvas. Después seguimos por acá y este es un centro turístico de información. Vamos girando, girando, girando. Ese es el centro de la policía. Al lado, a la derecha, pegado está mi hotel. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos bajando. Y volvemos al lago Nahuel Guapi. O Nahuel Guapi. Bueno, es importante remarcar que en esas arcadas, delante del monumento del general Julio Roca, es la entrada a las chocolaterías más importantes, restaurantes más importantes, de ahí vengo. Se llama calle Mitre. Siempre hay que visitar la calle Mitre. Bueno, después sigo. Tengo muchos flujos. Gracias. Gracias.